La Academia Policial de Manawan, cerca de Lahore, último blanco del terrorismo en Pakistán. El ataque se ha cobrado 12 vidas, las de 8 policías y 4 atacantes. Las fuerzas del orden tardaron 9 horas en reducir un comando armado de granadas y fusiles automáticos. El ataque es similar al llevado a cabo contra el equipo de críquet de Sri Lanka el 3 de marzo pasado. Desde hace casi dos años, Pakistán se enfrenta a una ola de atentados atribuidos a los talibanes y la red de Al Qaeda, con un triste balance de cerca de 1.700 fallecidos en todo el país.